Al caer en la pared de un bello día sábado roré Enciñé mi pingo y al rancho alegre pe a rompejá Vivo a palazán compañero fiel hay que a tu querés A este nombre, dono a jebaná Me llevo en el alma chenita linda, salvo tu mí Y al compás del tranco de mi alazán debe apurájé Sosnido la taraba y milagrosa tu paz